Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal. El día de hoy les traigo un unboxing de una marca pues que es relativamente nueva para mí. Les digo relativamente porque de hecho yo ya la conocía, pero no sabía que esta marca tenía venta por catálogo y bueno, pues yo se las traigo para que el día de hoy la conozcan. Y bueno, más o menos vean sobre los productos de los que les voy a estar hablando. Y pues aquí está, como siempre les presento mi cajita cerrada, pero en esta ocasión pues ya me preparé las tijeras para destaparla y que no me cueste tanto trabajo. En la parte de atrás viene, no sé, espero yo que venga como mi factura, no sé si viene aquí adentro. Pero bueno, aquí viene esa hojita y pues ahora la voy a destapar con ustedes, chicas. Espero no romper nada de adentro de la caja. Ya, creo que esta me costó menos trabajo que las de Arabella. Y bueno, la vista general es esta, chicas. Ya saben que siempre se las muestro. Viene muy bien protegido con plástico de burbuja. Y vean, creo que la abrí por la parte de abajo, pero pues bueno, no importa. Les voy a ir mostrando uno a uno los productos. Y de la marca que les estoy hablando es de esta, que es la marca Renova Price. Que bueno, en sí yo la conocía solo como la marca Renova. Esta marca se vende en, bueno, yo la he visto en Bodega Urrera, en Walmart. Y como les comento, yo no sabía que tenían venta por catálogo. Y pues aquí está, chicas. Este es el catálogo. Lo pedí para que se los mostrara y pues yo también tenerlo en físico. Y ahora les muestro algunos de los productos que vienen aquí. Que por cierto, vienen muy llamativos. Lo primero que les muestro acá, chicas, son estos kit de esmalte. Que vienen de muy buen tamaño. Son de 115 mililitros. Y son de diferentes ingredientes. Pueden ver que este verde es de aloe vera. Este es de lavanda. Este rosita nos dice que es de queratina. Y este otro dice que es de lanolina. Y bueno, trae como de regalo esta lima para que pues nos arreglemos las uñitas. Y también por acá vienen unos bálsamos. Que están bastante bonitos. Vean, yo estuve pidiendo, me parece que dos de cada uno. Y el envase está bastante llamativo. Les digo que esta marca o estos productos yo los he visto en el super. Cuando voy a comprar algo y vean. Estos dos son los de cereza. El empaque está bastante bonito. Son los de cereza. Estos creo que los kit de esmalte tienen un costo de 21 pesos en el catálogo. O 22. Y estos de 39 pesos. Por acá les muestro el que es de pink vainilla. Este rosita bastante bonito. Este otro de por acá. Que es de fresa. Vean, ahí se alcanzan a ver muy bien. Y por último el de ingrediente de chocolate. Que por cierto ya los quiero usar. Los quiero estar probando para contarles que tal me va con ellos. Y también pedí estas. Son como unas toallitas para remover el maquillaje. Son de la marca After Spa. Y de hecho yo de estas había estado buscando. Y pues no, no las había encontrado. Voy a destapar esta que ya viene como que un poquito roto el empaque. Y se los voy a mostrar. Les digo que esta es una toallita para quitar el maquillaje. Es así. Viene pues de buen tamaño. Está súper suavecita. No me la imaginé que fuera a estar así de suavecita. Y con esta pues se supone que nos vamos a quitar todo el maquillaje. Sin necesidad de utilizar más pads de algodón. Ni toallitas desmaquillantes. Así es que por eso fue que pedí esta. Esta venía. Me parece que en el catálogo dice que hay en color negro y rosa. Pero a mí me surtieron las dos que pedí en color negro. Vean esta pues si ya viene un poco destapada. Pero pues creo que no hay como mayor problema. Voy a cerrar bien y ahí está. De todos modos esta pues obviamente antes de que la utilicemos lo tenemos que lavar. También pedí estos dos labiales que aquí se pueden alcanzar a aparecer iguales. Pero no son dos tonos distintos. Eso sí en el catálogo pues sí. Los tonos se ven un poquito más tenues. Un poquito más claritos los tonos. Pero para que vean que los tonos sí están bastante encendidos. Este es como un rosa nude. Y este pues es como un casi vino. Está bastante bonito el tono. Y esos estaban en promoción de 2 por 189. Ahorita les confirmo acá chicas. Porque acá vienen los precios. Sí, 2 por 189. Vean acá está. Dos que son de los mate ink. Y el catálogo se ve bastante bonito y llamativo. Lo que ya no sé chicas. Es que me llegó de regalo por mi compra. Pero si no mal recuerdo yo pedí una base. Que es esta. Les digo que viene muy bien. Envuelto todo el producto. Esta yo la pedí en el tono beige miel. Que esta me la voy a estar quedando yo para probarla. Y venía o viene con esta brochita de regalo. Que es una brochita en forma de cepillito de cuchara. Como ustedes la conozcan. Y pues considero que está bastante bien. Ya que trae pues hasta el aplicador. Y esta creo que estaba en 170. Miren. Está muy curiosita. Está pequeñita. Pero está muy tupidita. Para la base. Y ya de ahí pues nada más. Creo que por último. Son estos dos barnices. Que en el catálogo tenían un costo de 2 por 79 pesos. Y los tonos están muy bonitos. Este es un tono como. Como metalizado o satinado. En tono pues como nude. Y este es un moradito. Que también está bastante bonito. Y esos. Bueno también venían como en promoción. Les digo que. Que ya no supe que fue lo que me mandaron de regalo. Porque se supone que me iban a mandar unas cosas de regalo. Pero necesito checarlo ahorita bien. Los esmaltes venían dentro de esta cajita. Pero bueno pues. Ya no se los mostré. Porque ya venían saliéndose. Así es que. Ahí venían. Y también me pidieron estas sombritas. Que no sé si destaparlas. Porque estas les digo que me las pidieron. Este es un pedido. De hecho algunas cosas de las que les mostré. También son pedido. Porque también ellos manejan. Catálogo en línea. O en pdf. Ya saben que lo podemos mandar por whatsapp. Y pues es muy fácil que te hagan pedidos. Y la paletita viene así. Es de la marca City Color. Son tonos muy básicos. Como para todos los días. Y veo que son algunos satinados. Y algunos otros tienen como shimmer. Y esta pequeñita. Traía un costo de $70 pesos. En el catálogo. Y pues esperemos que le guste. A quien me la pidió. Y también me pidieron este primer. De la marca Heble. Y pues este no lo voy a destapar. Porque este como les digo es un pedido. Y creo que. Pues ya por último. Lo que me mandaron como de regalo. Fueron estos dos productos. Que es esta. Esta base. En barra. En el tono beige. Beige crema. Y este otro. Porque esto yo no lo pedí. Entonces creo que esto es mi regalo. Este es un rubor compacto. Este dice que trae. Brocha y espejo. Brocha suave. Y de fácil aplicación. Si. Creo que estos son mis regalos. Vamos a secarlos para mostrárselos. Vean. El empaque está muy muy bonito. Y por dentro. Me parece que trae un espejito. Si. Ahí trae un espejito. Y bueno. Este más que rubor. Yo lo veo como un bronceador. Y pues si trae la brochita. No se siente tan. Tan rígido. El pelito de la brochita. Y bueno chicas. Pues esto es lo que. Les quería mostrar. Sobre este pedido. De. Esta marca. Que se llama Renova. Que bueno. Pues ya la estaré trabajando. Y más adelante. Les estaré platicando. Con más detalle. De cómo fue que yo me contacté. Contacté con ellos. Para. Hacer mi pedido. Y conseguir pues. Todos los datos. Indispensables. Para yo iniciar. Esta nueva venta. De. Catálogo. O por catálogo. Así es que. Bueno. Espero que les haya gustado. El catálogo. Les digo que. Es este. Les voy a mostrar. Algunos productos. De los que vienen. Acá adentro. Este es como. Donde vienen las ofertas. Y así. Estos son los labiales. Que les mostré. Que les digo. Que yo pedí. Este se llama. Marina. Que viene siendo este. Les digo que si. Varea. Un poco. Bueno. Más bien. Bastante. El tono. Y este. Que se llama. Fabiola. Que es este de acá abajo. Que es como un cafecito. Que realmente no. Como que no coinciden. Mucho los tonos. Los bálsamos. Que les digo. Que están en. 39 pesos. Yo de este. Ya había probado. Uno. Pero era. De uva. Y salen bastante buenos. Trae también. Máscaras de pestañas. Desmaquillantes. La base esta. Que les mostré. Que les digo. Que venía. Creo que les dije. En 170. Pero es. En 166. Es esta. Viene de 30 mililitros. Y dice que es mate. Por 24 horas. Y les digo. Que traía. Otra de la brochita. Esta de regalo. Así es que. La vamos a estar probando. Y bueno. También trae polvos. Otros labiales. Que son metálicos. Pero también. Son en terminado mate. Esos están en 110. Esta me parece. Que fue. La es. La. La base. Que me mandaron. Este maquillaje. En barra. Es este. Que les digo. Que creo que es de regalo. Por mi compra. Y bueno. Aquí hay más labiales. En barra. Otros labiales. En líquidos. Vaga de caracol. Si no me equivoco. No. Labiales líquidos. Nada más. De dos pasos. Los. Barnices. Que este. Se llama. Megan. Creo que viene hasta. En la parte de atrás. No. Ahorita se los muestro. Porque aquí no lo veo. Acá vienen. Este se llama Megan. Y el otro se llama Natalie. No los veo. Acá están. Megan. Que es este. Este si viene muy parecido. El tono. A como ya viene. Pues. En físico. Y este es. Natalie. Que es este de acá. Estos si vienen casi. Al tono de. De como viene en el catálogo. Más máscaras para pestaña. Estos. Delineadores. Si delineadores. Más delineadores. Máscaras. De pestañas. Bases. En mousse. El rubor que les comento. Vean. Este tan solo aquí. Viene en 106. Y me llegó de regalo. Este es el tono. Bronce. Que es este. Les digo que yo supongo más que. El que me llegó. Es como un bronceador. Máscaras de pestañas. Y bueno. Pues vienen. Bastantes cosas de maquillaje. También vienen. Algunos. Perfumes. Como pudieron ver aquí. Para caballero. También vienen para dama. Correctores. Delineadores. Los. Kit de esmalte. Estos que les digo. Que vienen en 21 pesos. Que vienen así. Y lo bueno de este catálogo. Es que es. Por bimestre. Es decir. Este catálogo. Es enero y febrero. Entonces tienen. Pues muy buena oportunidad. Para que. Ustedes lo den a conocer. Y. Que junten su. Su pedido. Que les digo. Que ya más adelante. Les voy a estar platicando. Más a detalle. Aquí vienen más perfumes. De mujer. De hombre. Vean. También viene. Estas sedas. Para el cabello. Esta es la. La paleta. Que me pidieron. Que. Viene en 69 pesos. Y este es el primer. De la marca Hevla. Que ese si viene. En 119. Vienen hasta mascarillas. Vean. Vienen muchas cosas. Les digo que son. Como. Cosas que venden. En el super. Vienen. Planchas para el cabello. Tenazas. En secadoras. Vean. Viene hasta un ferro. Este cepillito. Para la cara. Masajeador facial. Viene bastante bien. Chicas. Vienen cremas. Jabones. De la marca. Maja. Body mist. Estos. Que son de la marca. Gris. Viene bastante bien. Este. Que les digo. Que es de. De la marca. After Spa. Aquí viene. Esta. Que. Les digo. Que. Viene así. Que es para desmaquillar. En 55 pesos. Jabones. De la marca. Biore. Vienen. Marcas. Muy conocidas. Chicas. Que son muy comerciales. Cepillos. Vean. Hasta estos. Aceites. Para el cuerpo. Vienen. Vienen. Vienen muy muy bien. Exfoliantes. Para caballeros. También. Chicas. Vean. Vienen muy muy bien. Chicas. Y pues bueno. Eso es todo. Y. Les vuelvo a repetir. Más adelante. Les estaré. Hablando. Más a detalle. Este nada más. Es mi. Unboxing. De la marca de Renova. Espero que les guste. Y bueno. Nos vemos a la próxima. Si tienen dudas. Comentarios. Sugerencias. Déjenlo. Pues. Obviamente. En los comentarios. Y ahora si me despido. Nos vemos a la próxima. Bye. Bye.